La trapera Joe Mico enloqueció a sus fans salvadoreños. Este 20 de agosto fue una fecha inolvidable para los fieles seguidores de esta artista que está haciendo el boom en Latinoamérica. Hola, mi nombre es Vanessa y estamos preparados para el final de los días. La euforia se desató cuando la telonera encargada de calentar motores, la DJ costarricense Lucy Eduarte, prendió el ambiente. Chicos y hasta grandes disfrutaron de este magnífico concierto. ¡Gracias! 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 Y ahora voy aquí con ustedes, de verdad no sabía que está hablando No hablamos sin palabras Me dijeron que hoy está haciendo fila desde las 9 de la mañana, eso está bien, cabrón Brincas, 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 brincas Aunque dice que me sé que es tu primera vez Brincas, 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 brincas Ponme al cual es la pena que me fue pirámide Me acuerdo de la luz plástica De la nueva trama de Magic Repetir si va al gimnastic Se ponen cuando y me siento fantastic Si va a wiki, si es me Que lo hago que me limpia Y nos ponen un poquito de reggaeton de ser el bueno aquí para esta gente Empieza a alcanzar Con el Capitán Jean Bale Si te lo saben, te lo hago que me quise Todos los primeros No sabrán ni lo puedes mirar Lo mismo siempre Se puso en bikini y no solamente eso Los show de boca, los ponen loca Se pasa el rumbo de boca a boca Quieren perrearme pero sin rumbo Cuidado mami donde toca Que ya empezamos Perreando, jugando Que ya nos pasamos ya que ando Soñate y somos dos Y si te vas conmigo y no se ama me ven No te pases y te sosten No se, tu sabes que te ves bien Que te vemos cuando te tengo aquí al tren Oh, 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 oh El oví, se unbreta copia Ores mí, se van a batasar Mala arriba, mala arriba. Me parece que hay que ir a la radio. Quiero, quiero, quiero. Un baile piqui dice. Baile piqui, un baile piqui. Baile piqui, un. Venga, venga. No le vean el nombre. Venga chao. Fijao, chijao. Venga chao. Vengan handmade house. Fijolos, los locos, periós. Aquí lo que hay es un peñaqueo. Eso es una canfana que es un murder. Aquí lo semana, regañé eso, baby. Si quieren a medir la estrella, en el que hay un FIL. y vamos a hablar del gordo y vamos a hablar del gordo y vamos a hablar del gordo trae tu sonido de mi padre y vamos a hablar del gordo y me pregunto y bajando de con tico de cruz nos fumamos dos, tres, bailamos la ser re, ha, re ahí nos traejo y como la teje hacemos el book y no es algo en mi dvd pega los millones, yo sin miedo se lo di let's go, I got shooting stars, I got my team My kiss on my feet and my style for some free, uh-huh No ser nice like that, baby, I'm cool like that Dice el disco, qué rico, sé como yo, mami Ya te ama, 30,000 por party Saben pique a tu abajo y salir de Bucari Se dio por el trabajo y se puso Bucari Se viste bochita, yo que vine de la parida Mayo no basta, aquí no hay excusa Sube de la falta, me gusta esa ruta Mayo no basta, aquí siempre abusa Sé que me dejanta de dos, tres, tres Dice que mucho mami No llegas, no Hoy mi madre le fue, hoy mi cuerpo es bueno Subí bajo la otra Que te coge el crew y nos fumamos a gote Bailamos a las series, Dice, ayer en jes Y vamos a poco de posar mis flutas Mis flutas, qué fuerte, ¿no se siente? Y ya, no, no se siente también Conmigo acepta mis flutas, lo veo con el intervuelo El posto de la bandera pues fucking R también La vea aquí en la casa La vea aquí en la casa Yo sé que es peligrosa Una estética Me sumecierna A la camina y a la ventosa ¡No le pongo! ¡Se nos esa nada me apata el suelo! Si se funda no le costa En un nuevo alto en ese treco Déjame ver esto Yo sé que ni me va a formar Para darme el apellido Baby, welcome Esta noche se crezca La pegue por el peco No sé mi cara, ve que te gusta Freaking up, y nada más Te quito de acá Mucha chica, sí, mucho de acá Y en ti como me va a decir Tu mamá no sé, yo lo tengo de acá Tú sabes lo que me gusta Sigue buscándome, yo no voy a fantasear Te voy a correr en la letra Mami, esto es un reto Te voy a correr esa miradita con el proyecto Saca las voces y yo me enfrento Comen, no suben, no me molesto Tú tienes que ir a la letra Y rápido, vamos a lo correr Nigo gracias a tu padre Mami, sé por la que me voy Como es nada, oh my god Tú te mueves así Vení, no sé, para fuck it, no Es que no es normal, baby Basta, basta, basta Te voy a pasar, te voy a pasar 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 El concierto terminó Pero los fanáticos no se imaginaban Que la trapera les tendría una sorpresa Te invitamos a que sigas pendiente de los conciertos que estaremos presentándote Esta vez fue gracias a IC Promotion Para aquí El Salvador TV Yasmín López